Según el secretario de Infraestructura de la capital Piñera, quien representó al municipio en el encuentro con las autoridades locales, se da un total y absoluto respaldo a las inquietudes y preocupaciones planteadas por las comunidades de veredas como el Líbano, donde se institúa uno de los predios para un eventual sitio de disposición final de residuos sólidos. El clamor de la comunidad es que sea oída, la posición del señor alcalde es que está de parte de las comunidades y como municipio sabemos que tenemos unas obligaciones, pero siempre vamos a estar de parte de nuestra comunidad. Lo que se llegó fue que se va a hacer la mesa técnica y la socialización para que la gente, la comunidad, ponga su punto de vista y dé su aceptación o no. No se está diciendo que se va a aceptar o no, simplemente se va a hacer la socialización con la comunidad para que la comunidad sea la que acepte o no proseguir. El funcionario reconoció que la administración municipal tiene toda la disposición de acatar el fallo y hacer el acompañamiento respectivo a los expertos, pero advirtió que será la comunidad la que tendrá la última palabra. Específicamente que por favor no socialicen tanto a la administración, a los técnicos de la administración, como a la comunidad en general, cuál ha sido el procedimiento, cuáles son los resultados, para que no haya desinformación y no haya malentendidos en todo el proceso y se sepa que es un proceso totalmente transparente. Quedan solo nueve meses para que se establezca, opere y entre en funcionamiento un nuevo sitio de disposición final de residuos óleos para el área metropolitana de Bucaramanga en reemplazo del carrasco y aún el panorama no es muy claro ni expedito. ¡Aplausos!